Bueno, que matazo de Kayser, para reducir la diferencia cuando se había ido nueve puntos, matazo a una mano de Michael Kayser. La tiene Renfro, para Pera Tomás, con dos minutos de Pera Tomás, que listo ha estado, ha portado la falta. Tres más uno, segunda jugada de tres más uno para el Cobirán Granada en el partido. Rápido ahí Renfro para May, el corte ahí de Luke May tras el pase de Cristiano Felici. ¡Qué bien, Luke May! Esa media vuelta, ese tirito a tabla. Están a cuatro. ¡Qué bien ahora! Se descolgó a Iwiti. Nadie detectó al pivot. Iwiti está en todas partes, pone un tapón, roba un balón. Coge un rebote. Sí, sí, sí. Pone un bloqueo directo. Bueno, la que ha hecho Adam Smith. ¿A dónde ha dejado a Prince Ali? Y ojo, primera vez en el partido que vemos por delante a Surreville o a Básquet. Ha caído mal y se ha hecho daño. Se ha ido al suelo inmediatamente Radicevic. Lanza Renfro de tres, el triple de Renfro y Radicevic que sigue ahí sentado. Siento vio derecho. Sí. Pues esperemos que no tenga nada el jugador serbio. Smith. Ojo ahí, la agresividad y el robo de balón. Y la canasta de Prince Ali. Gran acción de Prince Ali. Alcanzón. Para Francis Alonso. Francis Alonso. Penetra. ¡Uy, vaya canastón! Felicio se quiera sobre sí mismo. ¡Y el mate! La falta personal de Iwiti. Dos más uno para Cristiano Felicio. Acaba el encuentro. Ha ganado el Cobirán Granada. Primera victoria en casa del equipo nazarí. 3 de 4. Al igual que Surreville o a Básquet que de este modo pierde su condición de invicto. Buen partido.